También celebro que después de un tiempo, porque se quedaron como pasmados, ya empezaron a manifestarse, en este caso los dirigentes del PAN. Acerca de que si es militante o no García Luna, pues eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que fue hombre clave para enfrentar la delincuencia y se asoció a la delincuencia con Fox, que sí era militante del PAN. O solo que ya no sea militante Fox del PAN, o era a lo mejor de Morena, y fue secretario de Seguridad Pública de Calderón. Y de acuerdo a la Constitución, a las leyes, el titular del Ejecutivo nombra a sus secretarios. Depende del presidente, el secretario de Seguridad, en este caso. Y Calderón, pues también llegó al gobierno, impulsado por el PAN. Pero bueno, entiendo que es una situación difícil para ellos. Y que es también una oportunidad. ¿No hay manera de desligarse de García Luna? No se puede. ¿Cómo? ¿Se tendría que disculpar? No, tendrían que pedir la investigación a fondo, que se profundice y pedir a García Luna que informe cómo era su relación con Fox y cómo era su relación con Calderón.